¿Cuáles son los problemas de la situación civil? ¿Cuáles son los problemas de la situación civil? ¿Cuáles son los problemas de la situación civil? Sí, claro. Como ya sabemos, el bordo, después de que llegamos a limpiar el bordo, ya hemos tenido menos presencia de personas. Lamentablemente estamos en una ciudad donde el flujo migrante es abundante. Recuerde que van a venir personas deportadas de Estados Unidos. Muchos de ellos vienen de penitenciarías y de correccionales. Hablamos de personas que ya tuvieron contacto con las adicciones. Entonces, al llegar a una ciudad donde van a llegar a la mera mata, no van a tener donde vivir, posiblemente recaigan en adicciones, posiblemente también trabajando para algún grupo delictivo. Entonces, si no hacemos un cacheo con estas personas que van a deportar. Sabemos que vienen personas de otros países, de otras ciudades, familias inclusive, pero llegan sin adicciones. A veces el esposo, por querer trabajar de día y de noche, empieza a consumir sustancias para aumentar ese gasto económico. Pero lamentablemente con el paso de los días es más el gasto en la adicción y se deja un agua a la familia. Bueno, le vamos a hacer como lo hemos estado haciendo siempre. Nos estamos apoyando con atención al migrante, ya que ellos tienen los recursos y la canalización para estas personas. Como les mencionaba, hay muchas personas de estas que no son adictas, son familias. Pero si llegan aquí a Tijuana y pasan una situación de hambre, situación de trabajo, situación de alojamiento, es lo que conlleva que estas personas pudieran terminar en alguna adicción. Gracias por ver el video.